Gracias Telemax, gracias por continuar con nosotros, ya son las 7 con 24. Antes de la pausa, platicamos sobre tener precaución y no ser víctimas de fraude en la compra de boletos, comprar en sitios seguros, la importancia de esto, y es que abundan los fraudes cibernéticos, los fraudes en línea y demás, y por eso vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Wolfgang Erhard Varela, el esbocero del Buró de Crédito Nacional, y vamos a platicar precisamente de un fraude que ha sido recurrente, que es el robo de identidad en el caso del Buró de Crédito Específico, y de una herramienta muy interesante que se llama Alértame, que permite detectar oportunamente estas situaciones. Muy buenos días, licenciado, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por tenerme en el estudio. Y qué importante nota la pasada, ¿no?, de no caer en manos de defraudadores porque abundan. Y no solamente puedes tener ahí un tema de un cargo no reconocido porque estás poniendo tu información de tu tarjeta de crédito o de débito, sino es el inicio de una de las piezas del rompecabezas que necesitan tener los delincuentes para hacerse pasar por ti, y deja tú los cargos no reconocidos, de sacar un crédito a tu nombre. Sí. Mira, hay varias formas en las que los delincuentes están haciendo ese tipo de cosas, y la gente no se entera de que tiene un crédito que no es suyo, sino hasta 90 días después del hecho. Porque después de 90 días en lo que no se paga un crédito, quien lo otorgó se preocupa y va a llamar al cliente, en este caso la víctima, y le va a decir, oye, tienes aquí una deuda, por favor, paga. Y entonces, chispas, ¿y ahora qué hago? Bueno, necesitarías meter una reclamación por crédito no reconocido, por supuesto. Claro. Empecemos por qué tan común es esto. Qué tan común es que otra persona use tu nombre para sacar un crédito sin que tú sepas. Mira, nadie sabe exactamente porque o la persona no se ha dado cuenta, o cuando se da cuenta no denuncia. Lo que sí te puedo decir es la última cifra que dio el Banco de México. De acuerdo al Banco de México, estamos en el octavo lugar a nivel mundial en robo de identidad. Y hay otras empresas que se dedican a temas informáticos de seguridad, que han hecho un cálculo sobre cómo está México respecto al continente americano. Ahí estaríamos en el lugar número tres. Y se explica de una forma muy fácil. Somos descuidados con nuestra información. La credencial de lector la cargamos para todos lados. Nos la piden y se la da sin preguntar para qué. Luego no cambiamos nuestros passwords seguido. Usamos Wi-Fi público que dice red no segura, pues no hay que usar ese tipo de cosas. Quisiera yo preguntarle a las personas en casa, ¿quiénes de ustedes tienen un antivirus en su celular? Estoy seguro que todos me van a decir que no, o casi todos. Es como una computadora, el celular. Y lo estás usando para hacer N cosas, ¿no? Comprar boletos, por ejemplo, hacer transacciones bancarias, ingresar a tu mail. Y es que ahora para todos nos piden los datos. Digo, también por seguridad, pero incluso para entrar a un fraccionamiento. A veces te piden la credencial y si no, no entras. Entonces, no te puedes ni pelear ahí con la persona porque si se hace un conflicto, entonces a veces tienes que acceder en línea, como lo decía, en muchos sitios que a veces son necesarios, tienes que poner los datos. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo te proteges ante estas situaciones? ¿El buro de crédito qué solicita para que una persona pueda acceder a sacar su crédito? Bueno, si tú quieres sacar tu reporte de crédito, siendo un ente regulado, tengo que verificar de entrada que tú seas tú. Así que te voy a preguntar tu nombre, te voy a preguntar tu dirección, te voy a preguntar si tienes tarjetas de crédito. Si me dices que sí, te voy a preguntar, oye, ¿qué empresa te lo dio? ¿Cuál es tu límite de crédito? Si no te lo sabes bien en tu estado de cuenta. También te voy a preguntar si tienes crédito hipotecario o de automóvil. Si la respuesta es que sí, te voy a preguntar qué empresa te lo dio y cuál es el número del contrato. Son cosas que nadie más que tú deberías de tener. Y si pasas los filtros, quedas autenticado, te podemos dar tu reporte de crédito y otras herramientas, muchas de ellas gratis. Y concretamente para protegerse ante el robo de identidad, hay dos cosas que podemos hacer por ti sin costo. Una es el sistema Alértame, que te inscribes y el buró te manda avisos por mail y te dice qué empresas están viendo tu buró, requieren tu permiso, hay que recordar eso. Y también te avisamos cuando se abren créditos, cuando se cierran, todo movimiento se te avisa. Entonces, desde una consulta no autorizada a tu reporte, podría ser un indicio de robo de identidad. Si ya tienes un problema, lo reclamas ante el buró. Y aquí viene la otra gran noticia. Durante este 2023, estamos ofreciendo el servicio bloqueo totalmente gratis. Bloqueas tu reporte de crédito, ninguna empresa lo puede consultar, así que el delincuente, aunque tenga tus datos, no va a poder sacar nada. ¿Y si lo necesitas, tú lo puedes bloquear o se queda bloqueado permanente? El bloqueo es por tres meses, es renovable. Tú puedes bloquearlo y desbloquearlo cuantas veces tú quieras con tu usuario y tu password. ¿Tiene un costo? No, es gratis durante este año. Entonces, hay que conocer esta herramienta. Yo ahorita lo tengo activado porque ahorita no quiero un crédito. Pero si lo quisiera, lo desbloqueo, pido mi crédito, mi sistema de alertas me va a decir, oye, tal banco está viendo tu buró, oye, tal banco ya te entregó el crédito, a Perfecto, ahora lo bloqueo otra vez. Así de sencillo es. Entonces, durante este año, gratuito va a ser este bloqueo. Y alertame, ¿es una aplicación móvil o cómo podemos acceder a esta herramienta? Te inscribes a través de burodecredito.com.mx. No es una aplicación móvil. Simplemente vas a dar ahí de alta tu usuario y un password. Te vamos a identificar, por supuesto, y con eso vas a recibir las alertas vía mail. Sí tenemos una aplicación móvil para todos los teléfonos inteligentes de buro de crédito, pero ahí solamente puedes pedir el reporte de crédito, puedes pedir el bloqueo y desbloqueo de tu historial crediticio y el sistema de alertas buro, que es distinto al de alertame. Alertas buro si tiene costo, alertame es el gratuito. Muy bien. Entonces, el que hay que buscar ahorita la recomendación es el de alertame a través del portal web de burodecredito. Sí. Hay muchas cosas gratis, empezando por tu reporte de crédito. Entonces, yo empezaría por ahí. Vamos a ver qué tipo de créditos tengo ahí, qué tipo de entidades están viendo mi buro, porque si hay un problema, necesito primero corregir mi reporte. Me ha tocado a mí sacar mi reporte y me hace un costo como de 80, 90 pesos más o menos. Tienes derecho a un reporte de crédito gratis una vez cada 12 meses. Los posteriores son 35 pesos con 60 centavos. Si lo pidieras con tu score crediticio, se sumarían 58 pesos. Perfecto. Ahí está esa cantidad precisamente. Y bueno, entonces, cuidarnos con esta aplicación, alertame para que otras personas no hagan uso de nuestros datos de buro de crédito y accedan a un crédito. Ahora, los bancos o instituciones financieras que ayudan a las personas a que saquen sus créditos y acceden a nuestro buro de crédito, te piden una firma para que ellos puedan buscar tu récord. Es correcto. Bueno, hay empresas que no tienen sucursales, por ejemplo, las fintechs, que son crédito por Internet. Entonces, se puede recabar de firma autógrafa, efectivamente, pero también a través de medios electrónicos. Claro, a través de medios electrónicos no hay alguien que físicamente esté checando tu identidad contra tu persona. Por eso es muy importante, como decían en la nota pasada, siempre visitar páginas que existan. Si no reconoces una empresa que te ofrece créditos milagro, mira, métete a conducef.gov.mx, sección CIPRES, y ahí puedes ver la lista de todas las empresas reguladas en México. Solamente pide crédito en esas, porque si te vas al crédito informal, eso es peligroso. O igual ni te van a dar crédito, nada más están buscando tu información para meter tu gol. Y a veces es otro fraude, ¿no? Sí, y las aplicaciones móviles, por ejemplo, uno asume que porque entra a la App Store o similar, que todas las aplicaciones ahí son de empresas legítimas, pero lamentablemente no. Son muy profesionales, tenemos que admitirlo. Los que hacen fraudes electrónicos por teléfono y demás, son muy profesionales, entonces hay que estar muy alertas. Y además, ¿qué hacemos cuando sabemos que fuimos víctimas entonces de un robo de identidad? Bueno, lo primero que tienes que hacer es no apanicarte, bloquear tu reporte de crédito, porque si ya sacaron un crédito a tu nombre, es probable que el delincuente busque sacar más. Y procedes a una reclamación ante el buró, dos al año son gratuitas, donde nos vas a decir, oye, mi buró aparece, estas consultas que no autoricé, estos créditos que no son míos, solicito que se eliminen, y hay que anexar siempre evidencia que le ayude a las entidades que dieron el crédito a darte la razón. Yo anexaría copia de mi identificación oficial vigente. ¿Por qué? Es muy sencillo. La empresa que dio el crédito va a ver los expedientes que se usaron para abrir la línea de crédito. Ay, caray, la credencial del lector, del expediente, no coincide con la que envía el cliente que se está quejando. Y así es mucho más fácil y mucho más rápido de que te den la razón y se pueda corregir tu buró. Muy bien, pues bueno, si nos puede recordar, antes de despedirnos, a dónde se pueden comunicar las personas por cualquier duda que tenga que ver con buró de crédito, o bien este tema del que estamos hablando del robo de identidad, para sacar algún crédito. Claro, la página web es burodecredito.com.mx, o si prefieren llamarnos, lo pueden hacer gratuito al 800-640-7920, o pueden acudir a cualquier oficina de Conducef en la República. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, licenciado Wolfgang Eljar Varela, del Buró de Crédito Nacional. Gracias a ti. Un gusto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más a Noticias Telemachas. Gracias.